Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Ya estamos en el segundo día de la semana, martes 20 de agosto, y se podría decir que volvió el frío. ¿Cómo van a ser las condiciones del tiempo para la provincia de Buenos Aires? Pero antes, nos adelantemos a un breve resumen general, porque la mayor parte de la Argentina será un comienzo de semana marcado por el descenso térmico, las posibilidades de lloviznas y el tiempo frío. Pero ahora bien, nos vamos hacia la provincia de Buenos Aires, donde será una jornada con viento del sector sur, sudoeste, con aire húmedo proveniente del Atlántico, una jornada con más nubosidad, sin la presencia del sol, y atención en horas de la tarde con posibilidades de lloviznas sobre la costa atlántica. Mañanas y noches frescas ya de 6 grados, en Junín, ya en La Barriga estamos hablando de 3 grados, en Bahía Blanca de 5 grados, y en Mar del Plata y en La Plata de 6 a 8 grados. En horas de la tarde muy poca amplitud térmica en comparación del fin de semana, ya empiezan a descender poco a poco y el frente frío polar que avanza sobre la provincia en el norte de 11 grados y en el centro de 8 a 11 grados, y también en el sur estamos hablando de valores de 9 a 13 grados. Les recuerdo que si quieren más información se pueden dar una vuelta en infoclima.com y seguirnos en nuestras redes sociales bajo el mismo nombre. Que tengan un excelente día martes.